Antes de comenzar con este video voy a dar al ganador de los Robux del video anterior, felicitaciones a Mike que se ha ganado 25 Robux totalmente gratis, te mando un gran saludito y muchas gracias por haber participado en este sorteo. Si tu quieres participar en el sorteo de este video debes suscribirte activando la campanita, darle like a este video, comentar en los comentarios un comentario positivo más tu nombre de Roblox y por ultimo unirte a mi grupo Roblox que te estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Y listo, así de fácil estarías participando en el sorteo de este video, así que bueno ahora si los dejo con el video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video muy pero muy especial para el canal, ya que en el día de hoy vamos a reaccionar a la actualización de San Valentín en el juego The Dot Me. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos. Y también te invito a que dejes tu delicioso y rico like ya que me apoyas mucho pero mucho. Así que bueno, ahora si comencemos con este video. ¡Woo! Ok chicos y chicas, vamos a comenzar con este video. En el día de hoy vamos a reaccionar a un video de la actualización de San Valentín en el juego The Dot Me. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video les quiero avisar que en una parte del video voy a dejar un código secreto. Y la primera persona que me diga este código secreto en los comentarios ganará el próximo sorteo de los 25 Robux. Así que todos mirar el video completo para que sepan donde está esa parte del código. También no se olviden de que pueden ganarse su Dream Pet totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es suscribirse activando la campanita de notificaciones, darle like a este video y comentar en los comentarios su nombre de Roblox más su mascota soñada que sería su Dream Pet. Y yo me estaré uniendo a su partida y le regalaré su Dream Pet totalmente gratis. Así que bueno gente, vamos a comenzar a reaccionar a este video de la próxima actualización de San Valentín en el juego The Dot Me. Ok gente, aquí nos encontramos en este video y no se olviden que le estaré dejando en la descripción de este video el video completo para que lo puedan ver en este canal. Así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a este video. Lo primero que tenemos de la actualización de San Valentín, como pueden ver tenemos un montón de casas de caramelos, chocolates, un montón de caramelos que nos gustan. Como pueden ver aquí tenemos casas muy interesantes que me gustaría mucho tener en el juego The Dot Me. Sinceramente estas casas me gustan bastante. No se olviden de decirme en los comentarios qué opinan de estas casas. Como pueden ver aquí tenemos una cinemática de esta persona que está recogiendo las rosas, que sería el dinero de la actualización de San Valentín. No se olviden de decirme en los comentarios qué opinan de este dinero que serían las rosas. Para mí está bastante bien porque se ve muy pero muy interesante. Como pueden ver aquí está recogiendo esas rosas que se encuentran por el mapa. Y aquí tenemos una tienda de San Valentín. Como pueden ver en esta tienda podemos comprar un montón de cosas para regalar a nuestros amigos o familiares. Como pueden ver aquí tenemos rosas, chocolates, cartas, globos, un montón de cosas muy interesantes. ¿Qué le puedes enviar a la persona que tú amas? Gente, ahora que lo estoy pensando no creo que sea buena idea porque los others van a llegar al juego y van a hacer cosas muy pero muy malas. Pero igual vamos a seguir viendo esta actualización. Ok, como pueden ver aquí tenemos a esta persona que está caminando por el mapa tranquilamente y le llega una maldita carta de San Valentín que le ha enviado su novia. Vamos a ver qué dice. Dice que le ha enviado tal persona que en este caso es su novia y dice que ama sus videos y que no sabe de dónde es. No sabe si es de Argentina, de Paraguay, de cualquier país que ustedes no conozcan. Ok, vamos a seguir viendo qué objetos tenemos en la tienda de San Valentín. Como pueden ver aquí tenemos nuevos objetos para ver. Como pueden ver tenemos aquí un objeto que vale 140 rosas que es para un picnic. También tenemos este moño que es para una mascota si no me equivoco que vale 150 rosas. También tenemos unas gafas rojas de corazones. Y por último tenemos un auto de San Valentín lo cual se ve muy bonito y vale 200 rosas. Sinceramente gente va a ser muy fácil recolectar rosas en esta actualización porque tenemos en todo el mapa. O sea va a ser muy pero muy sencillo. Vamos a seguir viendo qué objetos tenemos en esta actualización. Ok, como pueden ver aquí estamos por ver más objetos. Como pueden ver aquí tenemos un anillo de diamante que vale 225 rosas. También tenemos este arco que tiene una flecha de corazón que vale 250 rosas. Tenemos esta carroza que sinceramente se ve bastante bonita que vale 300 rosas. Y por último tenemos este huevo de San Valentín que vale 350 rosas. Jamás me esperé ver un huevo de San Valentín en este video. Así que bueno esperemos que este huevo lo abra esta persona para ver cuáles mascotas nos puede salir en este huevo de San Valentín. Sinceramente todas estas cositas son muy bonitas. Miren esta carroza que buena que se ve. Y miren todas estas cosas gente sinceramente se ve muy pero muy épico. Y me gustaría mucho pero mucho conseguir todas estas cosas en la próxima actualización. También les quiero avisar que esto no está totalmente confirmado. Solo es una opinión de esta persona que está haciendo este video para darles ideas al team de Adopt Me. Así que bueno vamos a seguir viendo qué más cositas tenemos en esta actualización de San Valentín en el juego. Ok gente esta persona va a comenzar abriendo el primer huevo de San Valentín. Vamos a ver qué mascota le sale. Ok le ha salido una paloma. Sinceramente esta mascota se ve muy bonita. Vamos a ver qué características tiene esta mascota. Como pueden ver esta mascota es un común que significa que es épica. Y los trucos que puede hacer son los siguientes. Se puede sentar, nadar, bailar, volar. Un montón de cosas puede hacer esta mascota que es la paloma. Sinceramente se ve muy bonita. Y me gustaría bastante que haya una mascota de paloma en el juego. Ya que lamentablemente no tenemos. Tenemos un montón de pájaros, un montón de mascotas que pueden volar, hasta dragones. Pero no tenemos una simple paloma gente. ¿Pero qué le pasa al team de Adopt Me? No se olviden de decirme en los comentarios qué opinan de esta paloma. Si le ha gustado mucho o le ha gustado poco. Ok como pueden ver aquí vamos a pasar a abrir el siguiente huevo. Vamos a ver qué le toca a esta persona. A ver cuál mascota. Ah le ha tocado un perrito. Qué lindo que se ve. Vamos a ver qué características tiene esta mascota. Como pueden ver esta mascota es rara. Se puede sentar, bailar. Un montón de trucos muy interesantes. Y como pueden ver sinceramente se ve muy bonita. Díganme en los comentarios qué opinan de esta mascota el perrito. Gente me acabo de enterar que esta mascota el perrito puede hablar. Le voy a preguntar si mi crush me quiere. Perrito ¿mi crush me quiere? Nunca te va a querer porque eres muy feo. Ok gente como pueden ver aquí nos encontramos en el siguiente huevo. Y vamos a ver qué le toca a esta persona. Oh my god le ha tocado un gatito. Sinceramente se ve muy bonito. Vamos a ver qué características tiene este gatito. Como pueden ver este gatito es raro. Y tiene un montón de trucos para hacer. Se puede sentar, nadar, bailar. Un montón de cosas muy interesantes. También puede salir a pasear. Un montón de cosas con este gatito podemos hacer. Sinceramente se ve muy pero muy bonito. Y me ha encantado bastante. No se olviden de hacerme en los comentarios qué opinan de esta mascota el gatito. Oye gatito una pregunta. ¿El 2021 va a ser un mejor año que el 2020 o no? Si va a ser un peor año. Pero si te suscribes y activas la campanita de notificaciones será tu mejor año. No lo digo yo lo dice la ciencia. Ok gente aquí estamos por abrir el siguiente huevo. Y vamos a ver qué le toca a esta persona. Oh my god le ha tocado un osito. Qué lindo que se ve este osito. Miren el corazón que tiene en la barriga. Vamos a ver qué características tiene esta mascota. Como pueden ver esta mascota es ultra rara. Y como pueden ver tiene un montón de trucos para hacer. Puede sentarse, bailar, acostarse, saltar. Un montón de cosas interesantes tiene esta mascota. No se olviden de decirme en los comentarios qué opinan de esta mascota el osito. A mí me gustaría mucho pero mucho tenerla en mi inventario porque me ha gustado bastante. Y además miren lo lindo que está vestido. Osito ¿Algún día seré tan galán como tú? No porque eres muy feo. Ok chicos y chicas aquí nos encontramos en el último huevo que va a abrir esta persona. Vamos a ver qué le toca. Oh my god le ha tocado un dragón rosa. Sinceramente esto es una locura. Vamos a ver qué características tiene esta mascota. Como pueden ver esta mascota se puede sentar, bailar y es legendaria. Oh my god. Sinceramente esta mascota me ha encantado bastante. Y jamás he visto una mascota que sea el dragón rosado. O sea es una locura. Una pregunta dragón rosado. ¿Algún día voy a tener novia porque estoy soltero? Lamento decirte esto Santino Tosi. Pero jamás tendrás novia porque eres muy feo. Carita triste. Gente ¿Por qué todos me dicen cosas malas? Me dicen que soy feo, que no voy a tener novia. ¿Por qué? Sí lo sé, soy buen actor. Así que bueno gente, hasta aquí ha llegado el video de San Valentín en el juego de Adopt Me. No se olviden de decirme en los comentarios cuál ha sido su mascota favorita en el huevo de San Valentín. Mi mascota favorita ha sido el dragón rosado. Ya que en ninguna plataforma he visto esta increíble mascota. También le quiero mandar un saludito a José que me ha regalado dos hueyes de metal. Y ya tengo cuatro hueyes para ser la mascota huey de metal de neón. Así que si este video llega a los 3000 likes vamos a hacer un video haciendo el huey de metal de neón. También no se olviden de ir a seguirme a mi perfil de Roblox para que Roblox le notifique cuando esté jugando el juego de Adopt Me. Ya que estoy regalando 10 cajitas a seguidores del canal de las cajas lunares. Como pueden ver aquí tengo bastante. Entonces les puede tocar esta mascota huey de metal. Y por último les quiero agradecer que ya somos casi 7000 seguidores en TikTok. No se cuantos seguidores vamos a hacer cuando esté subiendo este video. Pero igual les quiero agradecer. Muchas gracias por todo. Y les tengo una propuesta. Si llegamos a los 10.000 seguidores en TikTok antes del 15 de febrero. Voy a hacer un directo en este canal de YouTube con todos ustedes. Vamos a hacer sorteos, voy a regalar Robux, vamos a jugar juntos. Un montón de cosas muy interesantes. Así que vamos a ver si pueden cumplir este reto. Y lograr que yo haga un directo en esta increíble plataforma que es YouTube. Así que confío en ustedes panas. Y vamos a ver si son lo suficientemente fuertes para cumplir este reto. Así que bueno chicos y chicas. Yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Y espero que les haya gustado mucho pero mucho. No se olviden de suscribirse. Activando la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y comentar en los comentarios un comentario positivo más un nombre de Roblox. Y por último compartir. Y listo. Así que chicos y chicas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!